Tenemos el famoso salmo 133 Mirad cuan bueno y cuan delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía Tenemos salmos proféticos, salmos que son quejidos, lamentos, ¿verdad? Tenemos la oración de los ancianos, la petición, el salmo de los ancianos El salmo de las personas que ya han pasado a otra etapa de la vida Es un salmo precioso también Pero todos esos salmos se fueron recopilando a lo largo de la historia en diferentes periodos Y ahí les he puesto un gráfico en las pantallas de la iglesia Para que ustedes vean el proceso que experimentaron los salmos Hasta poder recopilar los 150 y tenerlos en nuestras Biblias Por ejemplo los primeros 41 salmos del 1 al 41 se recopilaron Recopilaron no significa que se escribieron Pero que se recopilaron en la época del rey David Porque hay algunos de esos salmos que son antes de la época del rey David Por ejemplo el que les cité a continuación El 90 que es de la época de Moisés Pero esos 41 primeros salmos se recopilaron, se reunieron Y posteriormente se añadieron al libro de los salmos en la época del rey David Otros salmos por ejemplo del 42 al 72 y del 73 al 89 Se recopilaron en los tiempos de esos dos grandes reyes de Judá Los reyes del sur Estos dos reyes fueron extraordinarios Ezequías y Josías Ezequías fue aquel rey que decidió meter el agua por debajo de Jerusalén Para que si fuera sitiada, si los enemigos atacaban Jerusalén No les cortaran el suministro de agua y se murieran de sed Esperando fuera a los enemigos que Israel se rindiera Todavía ese túnel subterráneo, esos túneles mejor dicho Porque son varios que llevan el agua por debajo de Jerusalén Todavía hoy en día se pueden visitar Son los túneles que conectan la antigua ciudad de Jerusalén Con el famoso estanque de Siloé Y uno de ellos todavía recoge agua de lluvia Y se puede pasar por él incluso mojándose El otro no Y el rey Josías fue un rey muy utilizado Un hombre, un instrumento tremendo en las manos del Señor Fue aquel rey que Cuando le dijeron hemos descubierto el libro de la Torah El libro de la ley en el templo Que estaba abandonado hace una serie de reformas extraordinarias Que hacía muchísimo tiempo que Israel las necesitaba Luego tenemos por ejemplo del Salmo 90 al Salmo 106 Y también del 107 al último, al 150 Tenemos esos salmos que se recopilaron en el tiempo de Esdras El sacerdote y de Nehemias Aquel copero, ¿se acuerdan? Que vivían en el palacio del rey Y que es el instrumento que Dios utiliza para la restauración física La restauración de los muros Y también del templo de Jerusalén Y Esdras fue el instrumento para la restauración espiritual Del pueblo Porque una cosa es que tú seas restaurado en tu economía En lo natural Sea economía, sea salud, sea familia Que está bien, Dios también está interesado en restaurar Esas áreas de tu vida Y otra cosa muy distinta Es la restauración espiritual De una vida Tú puedes ser restaurado Digamos En tu economía Pero no significa De que hayas sido restaurado en lo espiritual Y si pueden Si quieren ver un ejemplo claro De lo que estoy diciendo Vayan por ejemplo al famoso libro de Ezequiel En el capítulo 37 Cuando el Señor le dice a Ezequiel Ven que te voy a enseñar algo Y lo lleva Al cementerio más antiguo del mundo Que está Al este De Jerusalén En el monte de los olivos Cementerio que tiene más de 3000 años Que se puede visitar hoy en día Que se conoce Bueno El nombre que le dan los judíos hoy en día Es el Bet-Hayim Que es el La casa de los vivos Pero realmente era el valle De los huesos secos Porque es un valle lleno de huesos Un valle lleno de muertos Y el Señor Estando él en Babilonia Le muestra ese valle Ese cementerio Y le dicen ¿Tú crees que estos huesos vivirán? ¿Tú crees que volverán a la vida Estos huesos secos en gran manera? Que en algunos casos hay Años y años Que están ahí enterrados Y el profeta Ezequiel le dice al Señor Yo no sé Señor Lo que va a pasar con estos huesos Con estos muertos Y el Señor le dice Predícales Profetízales a los huesos Y dice que mientras les predicaba Comenzaron a levantarse esos huesos Y se formaron cuerpos humanos Seres humanos Con piel Con tendones Con miembros Con cuerpos Pero dice que eran como Como muertos vivientes Les faltaba el espíritu No se movían Estaban ahí quietos Como zombies Y el Señor les dice Les falta el espíritu Profetiza Habla Para que el espíritu Entre en ellos Y al final Del capítulo 37 El Señor le explica Al profeta Ezequiel Lo que significa Esa visión Y le dice Esta es la casa De Israel Estos son los hijos De Israel Que van a experimentar Un resurgir Como pueblo Como nación Una restauración Nacional Que en los tiempos De Ezequiel Era Ezequiel Perdón Era impensable Pero que nosotros Sabemos que se ha producido En el siglo XX En mayo De 1948 Los huesos secos Esparcidos Por todas las naciones De la tierra Se levantaron En un solo día Como pueblo Y ahí están Con su himno Con su bandera Con su tierra Con su capital Pero la restauración espiritual Aún no se ha producido Todavía falta La restauración Más importante Del pueblo de Israel Y es la restauración espiritual Que se va a producir Cuando ellos Reconozcan A Yeshua Como el verdadero Mesías Mesías que Traspasaron Mesías que rechazaron Pero que verán Algún día Que era el verdadero Mesías En los salmos Encontramos Mucha información Acerca de la restauración Nacional y espiritual Del pueblo de Israel Encontramos que Dicha restauración Se llevaría a cabo A través de la obra De Cristo Del hijo de Dios Humanado y encarnado Que habitaría Entre los seres humanos Como un ser humano más En los salmos También encontramos Al principio Mucha información Acerca de El tipo de salmo Que vamos a leer Por ejemplo Hay salmos Que en la parte de arriba Pone Mictan ¿Lo habéis visto alguna vez? Mictan Y uno dice ¿Y eso qué significa? Mictan Es una enseñanza Profunda Un salmo Que ponga arriba Como título Mictan Es una enseñanza A tener en cuenta Es una Sabiduría Expuesta Por escrito Para que el que la lea El que la reciba El que la cante Sepa que está cantando Verdades muy profundas Que nacen del corazón De Dios Hay salmos Que por ejemplo Pone salmo De ese guilot Y significa Que es un salmo Que se tenía que tocar Con instrumentos De cuerda Porque no todos Los salmos Se tocaban Con instrumentos De cuerda Había otros Que eran de percusión Y otros de viento Hay salmos Hay salmos que pone Por ejemplo Shilamalot Salmo cántico De las subidas Que eran los salmos Que cantaban Los peregrinos Cuando subían A Jerusalén Tres veces al año A celebrar La fiesta De la pascua La fiesta De los tabernáculos Que era la última Y en medio La fiesta De Pentecostés O la fiesta De Shavuot Las semanas Y también Algunos creen Que había escalones En el templo De Jerusalén Donde se ponía El coro Y esos salmos De las subidas Desde allí Los cantaban Pero en este salmo Si ustedes lo pudieran Ver en hebreo Al principio pone Mitzmor Y la palabra Mitzmor Significa que es un salmo Que hay que cantarlo Nosotros como cristianos No tenemos Esa costumbre Lamentablemente Porque el salmo Nos indica Que este salmo Habría que cantarlo Desde el versículo 1 Hasta el último versículo Hasta el versículo 5 Nosotros lo hemos leído Pero realmente Es un salmo Que según las instrucciones Que Dios nos da Tendríamos que haberlo cantado Y es la mejor manera De aprender Capítulos enteros De memoria De la Biblia Poniéndole Poniéndole música Y es la mejor forma De aprender Ya digo Capítulos y capítulos Enteros De la Biblia Ahora El salmo 127 Que es el que Se leía en esta tarde Si ustedes buscan Su Biblia Empieza diciendo Que si el Señor El Eterno Jehová Como dice la versión Reina Valera No edifica la casa En vano Trabajan Los que la edifican Tenemos que explicar Brevemente A qué se está refiriendo El autor de este salmo Que pudo ser David Que le escribió Un salmo Una enseñanza A su hijo Salomón O como opinan Otras personas Pudo ser un salmo Que lo escribió Salomón Con una enseñanza Que heredó De su padre El rey David Sea como sea La declaración Que hace el versículo Uno Es muy interesante Si Dios El Eterno Nuestro Creador No edifica la casa En vano Trabajan Los que la están edificando El sueño De David Que nunca Lo vio cumplido Era construir Un templo Para su Dios Dios nunca Le dijo a David Que lo hiciera Pero nació En el corazón De David El anhelo El deseo De tener una casa Un templo Sobre todo Para que el arca De la alianza Que tenemos ahí En la entrada De la iglesia Como una réplica Para que ustedes vean Pudieran ver El tamaño original Que tenía el arca De la alianza En aquellos tiempos En vez de estar Debajo de una lona Debajo de una tienda De campaña Pudiera estar En un templo Bonito Grande Bien decorado Espacioso Etcétera Etcétera Ese era el sueño De David Pero nunca Lo vio cumplido Porque el profeta Natán le dijo Que él No tenía El aval El respaldo De Dios El permiso Del Señor Para construir Dicho templo Ese templo Solamente podía Ser levantado En un lugar No podía Ser levantado En cualquier parte Sino encima De lo alto De un monte Llamado El monte Moriah Es una palabra Compuesta El lugar Donde Dios Me enseña Moriah Viene de maestro Moré Morá Morín Morot Y ya Es el Diminutivo Del nombre De Dios El monte Donde Dios Es mi maestro El monte Donde Dios Me enseña Y me instruye En ese monte Vivía un señor Llamado Arauna Que era un Jebuseo Los antiguos Habitantes De Jerusalén Y allí Sube el rey David Y entonces Dice la Biblia Que allí Ofrece un sacrificio Cuando había muerte Por todas partes Por un pecado Que como bien Saben ustedes El rey David Había cometido Allí Él presenta Un sacrificio En el mismo Monte Y en el mismo Lugar Donde tiempo Atrás El famoso Patriarca Abraham El amigo De Dios Había subido Con su hijo Isaac Para sacrificarlo Sobre un altar Pero el señor Lo detuvo Y le dijo No lo hagas Todavía ese altar Esa roca Enorme Que es Tan grande Como esta plataforma O más Todavía está allí Y los judíos Consideran que Desde allí Fue donde Dios Creó el mundo El ombligo El centro Geográfico De la tierra Bíblica Pues en ese lugar Salomón Su hijo Iba a construir El primer Templo De la historia Para Dios Ellos tenían Que partir De la base De que el Dios De ellos Era tan grande Tan inmenso Que era imposible Meterlo dentro De un templo Totalmente Imposible Meter a Dios Limitar a Dios Dentro de De un cubículo Dentro de un edificio Porque ya el señor Le había dicho a David Que el cielo Es su trono Y la tierra Es el estrado De sus pies Que templo Me van a hacer Ustedes para mí Los romanos Se reían De los judíos Cuando llegaron A Israel Y decían Ustedes están locos Porque ustedes Tienen un templo Enorme Precioso Pero vacío ¿Dónde están Vuestros dioses? ¿Dónde están Vuestras divinidades? Los griegos Los romanos Y todas las culturas Sabidas y por haber Levantaban templos Pero luego los llenaban De ídolos Apolos Afrodita ¿Verdad? Cibeles Ares Y tantos y tantos dioses Pero los judíos Nunca pusieron una figura De Dios Porque al señor Tu dios adorarás Y a él solo servirás Y en los famosos Diez mandamientos El señor prohibía La fabricación De imágenes De talla Por lo tanto Era un templo vacío Pero en lo más recóndito En lo más oculto Del templo Estaba Un lugar Que nosotros Lo llamamos El lugar santísimo Donde estaba El arca De la alianza Y Salomón Iba a poder Construir ese templo Con la ayuda De miles Y miles De personas Y podía estar Tranquilo De que nadie Le iba a atacar Porque su padre Había estado Durante años Sometiendo A todas las naciones Vecinas Para que su hijo En tiempos de paz Y de prosperidad Pudiera construir El templo De Jerusalén Lo tenía todo El padre Le dio los planos El padre Le escribió 77 letras De canciones Que las tenemos En la Biblia Los famosos Salmos de David Para que pudieran Cantar Inventó instrumentos Musicales Le dio oro Piedras preciosas Madera Plata Bronce Lo tenía Absolutamente Todo Y además Salomón hizo un pacto Con el faraón Que eran expertos En aquella época En la fabricación De megaestructuras Porque los judíos Nunca habían hecho Un edificio tan grande Y mucho menos Para Dios Como levantar Aquellas piedras Subirlas a aquel monte Colocarlas una Encima de la otra Aquellas columnas Más de 70 70 columnas Exactamente De una pieza Como iban a levantarlas Ponerlas a nivel Para que aquella casa No se cayera El templo no tenía arcos Como lo inventaron Los romanos Por eso Los arcos Le han permitido A las fabricaciones Y a la arquitectura romana Permanecer hasta el día de hoy Pero eran columnas Y era muy difícil Poner aquello en pie Hay por ejemplo En la ciudad de Jerusalén En un lugar Donde yo he llevado A algunos hermanos Alguna vez Una columna entera Que es como de aquí Al fondo de la pared Que se quebró Y allí la dejaron Y han pasado Dos mil años Y todavía Aquella columna Sigue allí Él hizo un pacto Con el faraón Se casó Con su hija Hizo un pacto De no agresión De hecho Su hija Se murió En Jerusalén Y hay en el En el torrente De Cedrón Hay una pirámide Pequeñita Recordando que allí Está enterrada Una mujer De origen egipcio Porque ella murió En Jerusalén Y el faraón Le ayudó A construir Aquel hermoso templo Pero Salomón Sabía perfectamente Que él podía tener El oro La plata Los arbañiles Los carpinteros Los canteros Absolutamente todo Incluso había naciones Que todos los años Le traían Curiosamente Seiscientos sesenta y seis Talentos de oro Multiplique Seiscientos sesenta y seis Por cuarenta y cinco Era una barbaridad De kilos de oro Para ayudarle Venían personas De todos los continentes De la tierra Unos le traían marfil Otros le traían diamantes Otros le traían De todo Pero él sabía Que aunque lo tenía Humanamente hablando todo Sin el respaldo Sin la ayuda Del Señor Aquel templo Nunca se iba a poder levantar Y aquí hay una primera lección Que tenemos que interiorizar Nosotros como cristianos En el día de hoy Nosotros nos podemos Esforzar mucho Y de hecho el esfuerzo Forma parte de la vida cristiana Esfuérzate y sé valiente Le decía el Señor a Josué ¿Verdad? Josué capítulo uno Esfuérzate y pelea Le decía el apóstol Pablo A Timoteo Pero por mucho Que nos esforcemos Por mucho que trabajemos Por mucho que madruguemos O por mucho que trasnochemos Sin el respaldo Sin el favor de Dios Todo lo que hagamos Nos sirve Absolutamente Para nada ¿Cuántos dicen amén? Algunos creen Que por trabajar más Van a ganar más Y se equivocan Porque la Biblia No enseña Que para ganar más Hay que trabajar más Si usted quiere ganar más No haga eso Porque lo está haciendo al revés Si usted quiere ganar más Yo después le digo lo que tiene que hacer Pero no trabajes más Para ganar más Porque vas a ganar menos Y te vas a terminar agotando Porque la Biblia dice En el Salmo que hemos leído Que si Jehová Si el Señor no edifica la casa En vano Y esa palabra En vano Esa expresión en hebreo En vano Significa para que no llegues Al agotamiento físico y mental ¿Qué les parece? Para que no llegue Ese momento que digas Ya no aguanto más Estoy reventado Estoy cansado Llego el fin de semana Quiero descansar Y el lunes voy igual de cansado Peor Y vas acumulando Cansancio y cansancio Y durante la noche No duermes Cuando dice el Salmo 27 Que una de las bendiciones de Dios Es poder dormir tranquilamente Por la noche Dice que a sus amados El Señor les dará El sueño Y hay muchas personas Que pagarían Darían cualquier cosa Con tal de poder dormir en paz Como nosotros Los hijos de Dios Que hemos aprendido A depender y a descansar En el Señor Podemos dormir en paz ¿Cuántos dicen amén? No sé por qué nos han hecho Últimamente a Elena y a mí Una pregunta Me la hacen de vez en cuando Por internet Por whatsapp Por correos Incluso hasta en persona ¿Ustedes están durmiendo bien? Y preguntamos ¿Y por qué nos hacen esa pregunta? Si no pues Con todo lo que tienen Todo el jaleo De atender gente Atender gente de aquí Y además ¿Ustedes duermen bien? Y la respuesta de Elena Siempre es la misma Dormimos perfectamente Porque nosotros Hemos aprendido A descansar Y a depender Únicamente del Señor No entramos en estrés Ni en nervios Ni en agobio No perdemos la paz Absolutamente por nada ¿Por qué? Porque la obra No depende de nosotros La obra depende Del dueño De la cabeza Y el dueño Y la cabeza Es nuestro Señor Jesucristo Me da mucha pena Mucha lástima Cuando veo a cristianos Agobiados Cargados Estresados Con la tensión Disparada Perdonen si alguien Se siente aludido Yo es que no le he tomado La tensión nunca A ninguno de ustedes Por eso hablo Desde la libertad Porque claro Va a decir Este hombre como sabe Que tengo ya Atención alta Yo no sé nada Pero el Señor Lo sabe todo Pastillas para poder dormir Claro después pastillas Para despertarte Agobiado Estresado Que no llego a fin de mes Que no pago el colegio De los niños Que los libros Que esto Que lo otro Y yo he cumplido Recientemente 60 años No me da ninguna vergüenza Decirlo al contrario Estamos orgullosísimos De los 60 años Que tenemos Y de esos 60 años Que parecen mucho Pero a la hora De la verdad No son tantos De esos 60 años 40 Los he dedicado A servir única Y exclusivamente Al Señor Es decir No me he dedicado En otra cosa A los últimos 40 años De mi vida Más que a servir al Señor Con iglesias pequeñas Con iglesias grandes Con escasez Con abundancia Con mucha gente Con poca gente O con ninguna gente Y en estos últimos 40 años Si algo hemos aprendido Sobre todo En este último año Es que Dios Es galardonador De los que le buscan Y cuando más difícil Estaba todo Y cuando humanamente Hablando Era imposible Que esto siguiera adelante El Señor El Señor sin manos Nos dio una cachetada De amor Mostrándonos Y enseñándonos Que Él Es el que edifica Su casa Y su obra Y no nosotros A mí me llama mucho La atención Que este verbo Edificar Es exactamente El mismo Que emplea El Señor Jesucristo Cuando hace referencia A lo que Él iba a ser Edificaré Mi iglesia Su Padre En Génesis Capítulo 1 Nunca amplió El verbo Baná O Boné Que es construir Sino el verbo Bará Que se parece Pero no tiene nada que ver Una cosa con otra Bará Es un verbo Que solamente aparece En la obra creadora De Dios Cuando dice la Biblia Que en el principio Creó Ese verbo Creó Es Bará Y significa Crear De la nada Este púlpito Está hecho De un material Llamado Metacrilato Lo mandamos a hacer Hace 20 años El que lo hizo Porque este no se ha perdido Ningún culto Desde que estamos aquí Este ha estado Todos los cultos Todas las reuniones De jovenes Todos los cultos De jueves Todos los cultos De domingo Este que está aquí O esto que está aquí Ha estado siempre aquí Pero el que lo hizo No lo creó Lo hizo Utilizando una materia prima Metacrilato Y el púlpito Que tenemos En la iglesia Del puerto de la cruz Es de madera Y alguien lo hizo No lo creó Utilizando la materia prima De la madera Pero el verbo Bará En Génesis capítulo 1 Es crear de la nada Y como Dios creó Sin utilizar materia prima Sin utilizar tierra Sin utilizar piedra Sin utilizar madera Con el poder De su palabra Dijo Dios Sea la luz Y fue la luz Y dijo Dios Y todo lo que Dios decía Se materializaba Por el poder De su palabra Pero curiosamente El hijo cuando viene A este mundo Hace dos mil años Él no dijo Crearé Mi iglesia De la nada No dijo eso Sino dijo Edificaré Y si juntamos Y tenéis memoria Para recordar esto El Salmo 127 Dice Salomón Si Dios no edifica Esta casa En vano Estamos trabajando Nosotros aquí Estamos perdiendo El tiempo Nos estamos desgastando Vamos a llegar A la extenuación Al agotamiento Si Dios No respalda Esta obra Porque él sabía Que esa obra No dependía De sus obreros De su sabiduría Que era mucho Y la tenía De su dinero Que era mucho Y lo tenía Él sabía Que aquella casa No era No era una casa Particular No era una sinagoga No era un colegio Era la casa De Dios Y la casa De Dios Solamente se podía Utilizar esa palabra Esa expresión Para hacer referencia Al templo Yo sé que hay gente Que dice hermanos Bienvenidos a la casa De Dios Está mal dicho eso Porque esto No es la casa De Dios Esto es la Un local Donde se reúne La iglesia Pero esto no es La casa de Dios Dios no vive aquí Si esto fuera La casa de Dios Yo no me voy De aquí Ni a palos ¿Cómo me voy De aquí Si mi Dios Viva aquí ¿A dónde me voy a ir? Nos tendríamos que venir A vivir aquí Pero esta No es la casa de Dios Pero en aquellos tiempos Cuando Salomón dice Si Jehová no edificare La casa ¿A qué casa se refería? A la casa de Dios Él sabía que esa casa No iba a poderse terminar Si no tenía El respaldo de Dios Por eso el Señor Jesucristo pudo decir Yo edificaré Mi iglesia Porque Él dijo Todo lo que hago Y todo lo que digo Lo hago porque mi Padre Me da autorización Y me apoya para hacer Y decir lo que hago Por eso la iglesia Ha permanecido En estos últimos Dos mil años Con persecuciones Con todo tipo De regímenes políticos Con falsas doctrinas Con divisiones Etcétera ¿Por qué? Porque el que la está fabricando No es el hombre El que la está construyendo Es el Señor Jesucristo Es el Señor Jesucristo Y nosotros somos piedras Vivas En ese edificio Pero la piedra angular La que soporta Todo el peso Es nuestro Señor Jesucristo La piedra que desecharon Los edificadores Ha venido a ser La cabeza Del ángulo Bendito sea Dios Pina Rosh Pina Eso es Rosh Pina Hay un pueblo en Israel Muy bonito Que se llama Rosh Pina Que significa La cabeza del ángulo Pero Este salmo Sabes Te da una calma Te da una paz Impresionante Porque no tienes Que estar dependiendo De tu esfuerzo personal Sino del respaldo De Dios Y yo le hacía Esta mañana A los hermanos Del puerto de la cruz Dos preguntas Que se las voy a hacer Ahora a ustedes Dios Está respaldando Lo que estás haciendo Piensa bien Todos no vamos a ser pastores Todos no van a ser predicadores Evidentemente Pero todos y cada uno de ustedes De nosotros Nos dedicaremos en la vida A algo Pero mi pregunta es A eso a lo que hoy por hoy Te estás dedicando Tú notas en tu vida El favor de Dios El respaldo de Dios Si la respuesta es sí Yo siento que en mi profesión En mi carrera En mis estudios En mi trabajo Yo siento y noto Que el respaldo Que la bendición de Dios Está conmigo Gloria a Dios Nosotros nos Estamos en Israel Yo no lo sentí Pero en algunas partes De Israel Sobre todo en la costa Sobre todo en la ciudad De Tel Aviv Dice que sintieron Parte de este De este movimiento Porque allí en Israel Hay dos placas tectónicas La africana Y la asiática Y una sube Y la otra baja Y cuando golpean Los terremotos son terroríficos Y cuando me llegó la noticia De que había habido Un terremoto De una magnitud tremenda En Turquía Y iban por doscientos O trescientos muertos Yo dije Madre mía Trescientos muertos Que barbaridad Que tragedia ¿No? Hermanos Trescientos Ojalá hubieran sido Solamente trescientos Yo creo que la última cifra Hablaba más de cien mil Cien mil muertos Y de miles Y miles de personas Desaparecidas Creo que iban por Ochenta mil edificios Que se derrumbaron Y nunca se sabrá Exactamente Cuantas personas Quedaron sepultadas Aunque se cuentan Historias tremendas De gente que Llegó a sobrevivir Sin agua y sin comida Por siete días Ocho días Y más ¿No? Realmente algo tremendo ¿No? Pero bueno Queridos hermanos Este es el mundo En el cual vivimos La vida no es fácil Y para los cristianos Muchísimo menos Sobre todo Para los creyentes Que quieren vivir Como Dios manda Ahora Si quieres ser un cristiano Del montón Si quieres ser un cristiano De estos likes Como yo llamo Sin compromiso Que hagas lo que te da la gana Y bueno Entonces a ti No te va a pasar nada Entre comillas Ya bastante desgracia Tienes con ser así Pero si quieres ser un cristiano Como Dios manda De alguna manera Sentirás presión En tu puesto de trabajo Tus amigos Quien sabe Están en tu propia iglesia Nunca ha sido fácil Para un cristiano Que quiere ir en serio Y poner su vida en orden Desde los pies a la cabeza Nunca ha sido fácil La vida Pero Contamos con el favor Y con la bendición Y el aval De nuestro Dios Amén hermanos Y yo quisiera leerles En esta tarde Parte de un capítulo Que a mi siempre De toda la vida Cada vez que lo he leído Para mi ha sido De una bendición Tremenda Porque hay pocos Capítulos en la Biblia Digamos monográficos Es decir Que hablen De un solo tema Hay capítulos Que te tocan Diferentes temas Y van saltando De un tema a otro Y ya digo Hay muy pocos Muy pocos Hay algunos Pero muy pocos Capítulos en la Biblia Que toquen Desde el primer versículo Prácticamente hasta el último Un solo tema Y lo vayan desarrollando Progresivamente Como por ejemplo El caso de Primera de Corintios 13 Que es un capítulo Que habla fundamentalmente Del amor Y en cada versículo Te va dando una información Un dato interesante Acerca del tema del amor Sus características Sus aplicaciones Etcétera Tenemos por ejemplo El capítulo 12 De la carta de Pablo A los romanos Es un capítulo Que habla acerca De los dones Del Espíritu Santo Y que lo mezcla Con los deberes De los cristianos De los hijos de Dios El capítulo 8 De la carta de Pablo A los romanos Viviendo en el Espíritu ¿Verdad? ¿Qué significa eso? De vivir en el Espíritu ¿En qué consiste? Y Pablo revela Cosas extraordinarias Como por ejemplo Hoy dice Que el Espíritu Que entró En el cuerpo Muerto de Cristo Al tercer día Y lo resucitó De la tumba Es el mismo Espíritu Que ahora mora En el corazón De los hijos Y de las hijas De Dios Esto es tremendo Esto es tremendo Jesús estuvo Literalmente muerto No es que se desmayó Como algunos dijeron No es que robaron El cuerpo Como dijeron También algunos En su época Jesús literalmente Murió Si hubiera ido Un médico Y hubiera Estado en aquel lugar Hubiera dicho Este hombre está muerto No hay latido No hay riesgo sanguíneo No hay nada Está muerto Pero dice la Biblia Que al tercer día El Espíritu de Dios Ese Espíritu que dijo Padre en tus manos Encomiendo mi Espíritu ¿Verdad? Entró en él nuevamente Con tal poder Y con tal autoridad Que lo levantó De la tumba El tercer día Victoriosamente Para no morir Nunca más Y ese mismo Espíritu Es el que el Señor Le dice a sus discípulos No os dejaré huérfanos Rogaré al Padre Para que os envíe Al Consolador Al Espíritu Santo Para que esté con vosotros Para siempre ¿Cuántos dicen? Amén Él tomará de lo mío Y os lo hará saber Él os recordará Todo lo que yo Os he enseñado Él os guiará A la verdad Y estará con vosotros Siempre cada día ¿Verdad? Y me glorificará a mí Y cuando Él venga Dice el Señor Convencerá al mundo De justicia De pecado y de juicio Es el mismo Espíritu Y todo eso lo relata Pablo en el capítulo 8 De la carta a los romanos Pero hay otro capítulo Que es el que yo quiero leer En esta noche Que es el capítulo De la fe ¿Cuál es ese capítulo? Ese es Hebreos Capítulo 11 Tenía un amigo mío Que se convirtió Que el pobrecito No sabía leer muy bien Y un día Llega y dice Hermano Vamos a leer la carta A los ebrios Y nos vamos a leer No, no No es a los ebrios No es a los ebrios Es a los hebreos Que es otra cosa Hombre Ay, sí Alguien que dijo Carta de Pablo A Galicia A los gallegos No, a los gálatas Que es otra cosa Igual Hebreos Hebreos capítulo 11 Es el capítulo Efectivamente De la fe Y nos da una pequeña Definición La Biblia Consigua La certeza De lo que se La convicción De lo que no Se ve ¿Qué te parece? Pero consigue Ahora si observas Por ejemplo El tema de la fe A mí me llama la atención Que se presenta Desde diferentes puntos De vista Desde diferentes ángulos Saber a dónde iba Versículo 9 Por la fe Habitó como extranjero En la tierra prometida Como en la tierra ajena Morando en tiendas Con Isaac y Jacob Coherederos De la misma promesa Es decir Pasó de una vida De confort De una vida De estabilidad Con su trabajo Con su familia Etcétera, etcétera A una vida de nómada No sé a dónde voy Y dejo mi casa Dejo mis patrimonios Dejo todo Para vivir en tiendas De campaña Cosa que nunca había hecho Cuánto tiempo No lo sabía A dónde vas Tampoco lo sabía Y todo eso Lo hizo por fe En el llamado Que había recibido De parte de Dios Porque Dios Había hecho una promesa Y la promesa Consistía en que sería Dueño Él y su descendencia De todo un país La tierra De Canaán La tierra De Israel Y dice aquí Porque además De todo eso Esperaba La ciudad Que tiene Fundamentos Cuyo arquitecto Y constructor Es Dios Ahora díganme ustedes ¿Qué ciudad Ha construido Y edificado Y diseñado Dios? ¿Dónde está Esa ciudad Que ha construido Dios? Que la ha diseñado Hasta el más mínimo Detalle ¿Dónde está Esa ciudad? Porque de esa ciudad No se habla Nunca en el Antiguo Testamento No se habla Ni en la ley De Moisés No se habla Ni en los Salmos No se habla En ninguna parte Pero dice aquí El autor De este capítulo De este capítulo Que Abraham Salió Número uno Sin saber A dónde Iba Agarrado Firmemente A una promesa De heredar Algún día Una tierra Vete tú A saber Dónde estaba Esa tierra Y además En el fondo Lo que Abraham Realmente buscaba Era la ciudad Cuyo arquitecto Y fundador Es Dios Cómo podía Saber él Que existía Esa ciudad Y dónde Estaba Esa ciudad Si el primero En toda la historia De la Biblia Que nos relata Esa ciudad Cómo es Sus medidas Sus materiales Etcétera Etcétera Hasta su nombre Fue Juan En el libro Del Apocalipsis En el capítulo 21 y 22 Del Apocalipsis Pero dice la Biblia Que salió Sin saber Dónde estaba Pero la buscaba Y dice que la saludó Y la vio de lejos Por eso es el hombre Llamado en la Biblia El padre De la fe Esa ciudad Cuyo arquitecto Y fundador Y diseñador Es Dios Es nada más Y nada menos Que la nueva Jerusalén Si quieren saber Cómo es Si quieren saber Cuáles son Sus características Sus medidas Sus materiales Etcétera Lean esta noche Antes de dormir El capítulo 21 Y 22 De Apocalipsis Y te vas a quedar Asombrado Porque ahí está La ciudad Que Abraham Buscaba Y dice Que la vio Es decir Aún antes Del nacimiento De la iglesia Aún antes Del nacimiento Físico y terrenal Del Señor Jesucristo Ya Dios había Construido esa ciudad Destinada en la eternidad Para ti Y para mí ¿Cuántos dicen? Tremendo Fíjate que un día Un día Los judíos Hablando con el Señor Jesucristo Él habla De su eternidad Y les dice Yo soy Antes De Abraham Y le dijeron Cómo vas Tú antes De Abraham Si no tienes Ni 40 años Por poner una cifra ¿No? Si ustedes Verdad Veramente Fueran hijos De Abraham Como le dijo El Señor A los judíos Creerían en mí Porque él Vio mis días Y se gozó Es increíble ¿Verdad? Cómo parece que estaba Ya todo escrito Y planificado Desde antes De la fundación Del mundo Ya la nueva Jerusalén existía Antes de la creación De Adán y Eva Ya el Señor Jesucristo Sabía que moriría Algún día En una cruz Y aún no había sido Creado Adán y Eva Ni el jardín del Edén Luego ya Dios Lo que hace En su palabra Es relatarnos Lo que para él Ya es pasado Pero que todavía Para nosotros Sigue siendo un misterio Y sigue siendo futuro Por eso es muy interesante Ver Cómo Dios Relata las cosas Del futuro Que cuando te las cuenta Las lees Y parecen Como que ya han sucedido En el lejano En el pasado lejano Y distante Cuando le dice Aquel anciano A Juan En la isla De Palmos Juan Estas multitudes Que no se pueden contar Con ropas blancas De todas las naciones Pueblos Tribos Y lenguas ¿Quiénes son esta gente? ¿De dónde han salido? ¿De dónde vienen? Y Juan en aquel momento Llora y le dice Yo no lo sé Señor Yo no sé quién es esta gente Yo no sé de dónde han salido Y la respuesta celestial fue Estos son los que ya han salido De la gran tribulación Y no han manchado Sus vestiduras Sino que se han mantenido Santos y puros Para el Cordero de Dios Ya han salido De la gran tribulación Y la gran tribulación Aún todavía no han besado Pero el Señor Te lo cuenta En futuro Lo que todavía no había En pasado Lo que todavía no ha ocurrido Porque ¿Qué es lo que será? Dice la Biblia Lo mismo que fue Por lo tanto Qué interesante Es ver como Dios Me permite la expresión Él ya vio Toda la película ¿No les ha pasado? A ustedes que ya han visto Por ejemplo Ahora Cristina Está viendo una serie Fauda Que yo la he visto En internet En Netflix Y yo ya la he visto toda Ya va por la primera temporada Y yo ya voy por la cuarta Y cuando yo la estoy viendo Y yo le digo Cuidado con este Que es malo Eso le enfada muchísimo a Miriam Yo entro en la habitación Y digo Ay pero este chico La va a matar a la chica Pero papá Por favor Pero no me cuentes la película El Señor ya nos contó En la Biblia La película El Señor ya nos contó En la película Él sabe Cómo va a terminar todo Por eso no tenemos Que tener miedo Mira El mejor antídoto Para la depresión El mejor antídoto Para la tristeza ¿Sabes cuál es? El libro del Apocalipsis Ay pero ahí me da miedo No a mí todo lo contrario A mí me anima un montón En el Apocalipsis Porque veo al diablo derrotado Porque veo el siglo Y la tierra nueva Porque veo la venida del Señor Porque veo el milenio Porque veo el reino milenial del Señor Porque todo termina bien Para la honra y la gloria del Señor Dios nunca pierde Siempre gana todas las batallas Aleluya Y eso es la fe Ver las cosas que no son Como si ya fuesen Así que todo eso pasó En la vida de este hombre Por la fe Dice la palabra de Dios Pero dice algo más En el verso Por ejemplo 4 Por la fe Abel ¿Saben quién era Abel? ¿Verdad? Uno de los hijos Adán y Eva Abel ofreció a Dios Abel ofreció a Dios Más excelente sacrificio Que Caín Por lo cual alcanzó testimonio De que era justo Dando Dios testimonio De sus ofrendas Y muerto Aún habla por ella Hay gente que ha muerto Pero sus obras hablan Como si estuvieran vivos Todavía entre nosotros ¿Verdad? Dios había establecido Un nuevo sistema Una nueva forma De acercarse a Dios Porque ya habían pecado Ya habían caído Ya habían sido expulsados Del jardín del Edén Pero Dios quería seguir Teniendo comunión con el hombre Pero ya no va a ser igual Ya se acabó eso De línea directa Con Dios Ahora son sacrificios De animales Y alguien me preguntó Una vez ¿Y por qué sacrificios De animales? ¿Qué tienen que ver ¿Qué tienen que ver los animales Al pecador? Al pecador? Al pecador Y le recordaba Que se comportó Como un animal El día que desobedeció Tener tus manos Sobre la cabeza De ese animal Inocente Y confesar públicamente Tus pecados Y ese animal Simbólicamente Va a morir En tu lugar Aunque no te va a perdonar Los pecados Pero es para que recuerdes Siempre que eres un pecador Y eso pasó Durante siglos Y siglos Y siglos Nadie podía acercarse A Dios Como nosotros hoy en día Que oramos Pedimos perdón Y ya está No Durante siglos La gente tenía que ir Al templo de Jerusalén A presentar Sus correspondientes sacrificios Pero claro No había un sacrificio Que te limpiaba Completamente De tus pecados Sino que continuamente Tenías que ir Y otro día Como cuando éramos católicos No ibas al cura Y te confesabas Y ya te perdonaba Los pecados Para toda la vida ¿Verdad que no? Yo me acuerdo Que un día Un cura Me dio una bofetada Me dio un sopapo Un cura una vez Porque Como nos obligaban A confesarnos Cuando yo estaba En el colegio de curas Y era monaguillo Pues me llevaban A confesar Antes de poder comulgar Antes era así Y cuando iba al cura Y le decía De aquello de Ave María Purísimo Sin pecado concebida Hijo Cuéntenme sus pecados Y yo De bromista Le digo Padre Me confieso De mis pecados Y también me confieso De los pecados Que voy a hacer Cuando salga de misa otra vez Y salió del confesional Y me dio una bofetada Y me dio una bofetada Y me dijo No tienes vergüenza No tienes vergüenza Digo Es que voy a pecar otra vez Y es que hay una niña Que me gusta mucho Y voy a ir con ella Después Y no salga de la misa ¿Te da cuenta? No hay alguien Que te pueda perdonar Para siempre los pecados Solamente Aquel que dijo Este es El Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo A él sea la gloria Y la honra En esta noche Jesucristo El Hijo de Dios Aleluya Él perdona Y olvida La pregunta es ¿Y tú te has perdonado A ti misma? Porque hay gente Que Dios ya les perdonó Pero ellos siguen Con la matraquilla De que soy pecador Y no sé qué Pero mira Si Dios ya no sabe Lo que le estás diciendo Dios perdona Y olvida Para siempre Y nunca más Volverá a echarte En cara a tus pecados Si te vienen Esos remordimientos De conciencia Si te vienen Esos malos recuerdos No es el Señor Es el diablo Que viene a acusarte De lo que Cristo Ya te perdonó Y eres libre Y eres libre Completamente En el nombre del Señor ¿Verdad? Y entonces Cuando Abel Sabía que tenía Que ir ante la presencia Del Señor Con un sacrificio De animales Él fue y lo hizo así Porque eso era Lo que Dios había enseñado Pero su hermano Caín No lo hizo Porque era un desobediente Era un rebelde ¿Quién le enseñó A Caín A ser desobediente Y rebelde? ¿Es que acaso Tenemos que darle Una clase Un curso Intensivo A nuestros hijos Para que se porten mal O sean desobedientes? Ya lo llevan dentro Ya van el paquete No tienes que enseñarle A que sea un respondón Ya lo lleva dentro No tienes que enseñarle A que sea Cualquier otra cosa Porque Lo que hay que enseñar Son buenos modales Y buenos principios Pero lo malo Ya lo llevan dentro Como dijo aquel Dice El hombre no No es pecador Porque peca No es al revés El hombre peca Porque es pecador Y hay algo Que nos domina Es algo Que nos atrapa Y a menos que tú Lleves eso A los pies de Cristo Hay una fuerza interior Que aunque digas No lo voy a hacer más No lo voy a hacer más Lo vuelves a hacer otra vez Y otra vez Y otra vez Y aunque pidas perdón Lo vuelves a hacer otra vez Porque tú no puedes Contra esa fuerza Terremenda Que destruye Países enteros Que destruye Iglesias Que destruye Ministerios Que destruye Familias Que destruye La raza humana Que es el poder Del pecado Es algo real El poder más Destructivo que hay Es el poder del pecado Y si no Mira como está el mundo Lleno de pecado De desobediencia De rebeldía De soberbia Por todas partes Y para eso vino Cristo Para darte un poder Más fuerte Que el que te dominó Durante años Y cuando llega Caín A la presencia del Señor No trae una ofrenda De animales Sino un producto De la tierra Es decir Yo me acerco a Dios Caín no era ateo Era un desobediente Yo me acerco a Dios A mi manera Me da igual Lo que Dios haya dicho Dice animales Yo traigo patatas Del campo Dios dice patatas Del campo Yo traigo animales Es el espíritu De la contradicción Y es la actitud Del ser humano Aquí tienes un reflejo Una fotografía De como es el ser humano Obediente a Dios O rebelde a Dios Lo ves en Caín y Abel Lo ves en Jacob y Esaú Lo ves en el ladrón arrepentido A la derecha Y lo ves en el ladrón Rebelde y soberbio A la izquierda Lo vemos continuamente Por todas partes Y entonces el Señor Le habla a Caín Le dice Caín Lo estás haciendo bien Las cosas Fíjate que Abel No le dice nada Dios no le habló a Abel ¿Para qué le va a hablar Si está haciendo las cosas bien? Sin embargo Le habló Caín Y le dijo Tu semblante ha decaído Ya no eres la misma persona Miras con malos ojos A tu hermano Pero si hicieras Las cosas bien Yo no te bendeciría Y en vez de arrepentirse En vez de humillarse Y decir Perdóname Señor Lo siento Voy a corregir el rumbo Como dice la Biblia Si oyereis hoy su voz No endurezcas tu corazón Pues entonces lo que hace Es que engaña a su hermano Y le dice Abel Vamos a dar un paseo Por el campo Y el otro dice Vamos Se fía de su hermano Es noble de corazón Ni siquiera se imagina Lo que le va a hacer Su propio hermano Y dice la Biblia Que su hermano Caín Se levanta contra él Y lo mata El primer asesinato De la historia de la humanidad Y Dios le vuelve a hablar a Caín Y le dice Caín ¿Dónde está tu hermano Abel? Lo confronta ¿No? Y Caín le dice ¿Soy yo acaso Guarda de mi hermano? Como diciendo ¿Tú que sé dónde está mi hermano? Y le dice el Señor Algo tremendo Y le dice La voz De la sangre De tu hermano Abel Ha llegado Hasta mi presencia Aunque lo quieras ocultar Esa sangre inocente Que ha sido derramada Por tu mano Ha llegado Mi presencia Clamando por justicia Y Dios Maldice a Caín Y sabemos Lo que pasó con Caín Fue un ser errante ¿Verdad? Sin arraigo en ninguna parte del mundo Con una insatisfacción Como le pasa a la gente hoy en día Que nada le llena Se emborrachan Se drogan Van a fiestas Van a casinos Viajan Se casan Se divorcian Se juntan con una Se juntan con otra Se meten en una secta Salen de una secta Se meten en otra Tienen dinero Pierden el dinero Vuelven a ganar dinero Y hay una constante insatisfacción en su vida Y nada le llena Es como un hueco Que nunca se termina de llenar Porque cuando una persona es desobediente Y arrogante Y le da las espaldas a Dios Nunca te sentirás feliz Ni en paz En esta vida Es el espíritu de Caín El espíritu errático El espíritu que Cuando está aquí Quiere estar allá Cuando está allá Quiere estar aquí Cuando hace frío Dice ahí A ver si viene el calor Viene el calor Y quiere estar el frío Cuando está navegando en alta mar Quiere llegar a tierra Cuando está en alta tierra Quiere volver a alta mar Cuando es de día Anera la noche Cuando es de noche Anera la día Es una constante insatisfacción Y esa es la característica típica Del que está fuera De la voluntad de Dios Sin embargo El que está en la voluntad de Dios Le da igual Si hace frío O calor Le da igual Si le aplauden O le critican Le da igual Si tienes que predicar A unas sillas vacías O a un auditorio De miles de personas ¿Sabes por qué? Porque ya el vacío Lo llenó El Señor Jesucristo Nuestro amado Y bendito Señor Aleluya Es así hermano Es así Y por qué Abel Fue obediente Porque dice Que lo hizo por fe Porque la fe Pongas como te pongas Se lo vas a transmitir A tus hijos Así que ándate con ojos Porque no solamente Puedes hacerte el macho Y puedes hacerte lo que tú quieras Pero si tu vida por dentro No es igual Que lo que parece ser Por fuera Tú vas a transmitir Tu rebeldía Tu amor al Señor Tu pasión por la obra Del Señor O tu rechazo al Señor Y a su palabra Lo vas a transmitir Quieras o no quieras O es que no Hemos leído en la Biblia Que dice Tan la madre Tan la hija Vemos un niño pequeño Y decimos ¿Cómo se parece a su padre? Es igualito Igual de terco de cabezón Que el padre O que la madre Y el niño tiene meses Pero ya comienza a brotar Ese germen Que llevamos por dentro ¿Se acuerdan cuando El Señor Jesucristo Le dijo a sus discípulos Aquella frase Preciosa En el mundo Tendréis aflicción Pero confiar Yo he vencido al mundo Mi paz Dice el Señor A sus discípulos Mi paz Os dejo No como el mundo la da Es decir La paz que tenía Cristo El príncipe de la paz No se la llevó al cielo con él Sino que se la dio a Pedro Se la dio a Juan Se la dio a Santiago Y todos tenían La misma paz Que tenía el Señor Jesús Pasa el tiempo Ya tienen en su corazón La paz de Cristo Y ahora el Señor Reúne a sus discípulos Y les dice Quiero mandarles De dos en dos A todos los lugares Aldeas Pueblos Y ciudades Donde yo voy a ir A llevar la palabra Cuando lleguen a una casa Si no os reciben Si no os dan hospitalidad Como era en la época Lo que se tenía que hacer Vuestra paz Volverá a vosotros Pero si en una casa Os dan hospedaje Os dan comida Os tratan bien Etcétera Etcétera Vuestra paz Reposará Sobre esa casa Es decir Ya ellos podían Transmitir la misma paz Que el Señor Jesucristo Les dio Porque recibían de Cristo Y de ellos Podían dar a los demás Por eso cuando vas Al sermón del monte A las famosas Bienaventuranzas Te encuentras Que a los hijos de Dios Se les conoce como Pacificadores Bienaventurados Los hijos de Dios Porque ellos serán llamados Pacificadores ¿Qué transmites tú En tu casa? ¿Qué transmites? Ustedes saben que Cuando una persona Por ejemplo Fuma El olor del humo Del tabaco Se le impregna ¿Sí o no? La Biblia dice Que un día Una mujer Ungió al Señor Jesucristo Con un vaso De nardo puro Y toda la casa Y todos los que estaban En la casa Fueron impregnados Con aquel olor Del Señor Y déjenme que les diga Que hace poquito Estuve en Israel Y una hermana Compró un vasito Así Un frasquito pequeño De alabastro Y nos echó Me echó una gota Así en la mano Oye Y huele Algo increíble ¿Cómo sería Un vaso de alabastro De nardo puro ¿Verdad? Tremendo ¿No? Así que Amados hermanos ¿Qué es lo que Transmitimos a los demás? Cuando llegas a un lugar Transmites confianza Transmites fe Transmites optimismo Transmites la presencia De Dios ¿O qué transmites? De la Biblia dice Que el Señor Tomó el espíritu De Moisés Y se lo puso A los 70 Ancianos Que iban a dirigir Y a llevar el pueblo La carga del pueblo De Israel Juntamente con él ¿Qué transmites tú Cuando hablas? ¿Qué transmites tú Como persona Como hombre? Si yo me marcho Hasta la noche de aquí Y yo hago así Y yo me voy Si la policía Viniera dentro de un rato O dentro de unos días A este lugar Y examinaran Estas huellas digitales Sabrían que yo Estuve aquí Porque estas huellas digitales No las tiene nadie En el mundo Son únicas Nadie Jamás en la historia De la humanidad Tuvo estas huellas digitales Ni las tendrá En el futuro nadie Exactamente igual Que las de ustedes Vamos dejando nuestra marca Por todas partes Nuestra marca física Y nuestra marca espiritual Por eso cuando Pedro dijo Yo no le conozco Yo no sé quién es ese hombre Yo no quiero saber nada Yo no soy uno de sus discípulos Uno de los argumentos Que esgrimió Aquella jovencita Fue el siguiente Tú hablas Como él Aunque lo quieras negar Aunque lo quieras ocultar Tú también eres Uno de sus discípulos Porque hablas Igual Que él Cuántos dicen amén Amén Por eso Qué importante Amados hermanos Es que nosotros Le pidamos al Señor Poder transmitir La presencia Y la gloria del Señor A todas partes Donde vayamos A veces lo conseguimos A veces no Pero ten presente Que a donde quiera Que vayas Tú vas a transmitir Lo que llevas por dentro Lo bueno Y lo malo Hay un refrán Que seguramente Ustedes lo conocen Que dice El que a buen árbol Se arrima Buena sombra Le cobija Lo conocen ¿Verdad? Yo se lo voy a decir Bíblicamente Porque soy más espiritual Dice Proverbios El que anda Con sabios Sabio Será Es decir Que si quieres Recibir bendición De Dios Júntate con gente Que te transmita Cosas de Dios Y no con gente Que te robe Lo poquito Que tiene de Dios En tu vida Eso es lo que dice La palabra El capítulo Es una maravilla El capítulo Habla de hombres Y también Por supuesto De mujeres Dice la Biblia Que Sara La esposa de Abraham Era una mujer Estéril Y ya muy mayor Ya avanzada En edad Y no podía tener hijos Pero dice la Biblia En el verso 11 Por la fe Otra vez Por la fe Siempre todo es por la fe Sara Siendo estéril Recibió fuerzas Para concebir Y dar a luz Aún fuera Del tiempo De la edad ¿Por qué? Porque creyó Que era fiel Quien se lo había Prometido Humanamente hablando Era imposible Que esa mujer Quedara embarazada Era muy mayor Era estéril Y nunca Antes de ella Hay un registro Histórico De una mujer Que fuera sanada De esterilidad Ella no podía Mirar atrás Y decir Ah es que ya El Señor Sanó a esta Y sanó a aquella No, no había nada No había ningún punto De referencia Ella iba a ser La primera mujer En la historia De la humanidad Sanada De esterilidad Y dice Que como le creyó A Dios Recibió fuerzas Y quedó embarazada Hubo un momento En su vida Después de 30 años De esperar El hijo de la promesa Y no venir Que le propuso A su marido Abraham Un hombre muy obediente Que tuviera relaciones Con su criada Agar Y fue la ruina De Abraham Y del mundo entero Porque cuantos problemas Cuantas guerras Cuantas muertes Se podían haber evitado Si Abraham Hubiera esperado Y no hubiera Mantenido relaciones Con aquella muchacha De origen egipcio Fue tan terrible La convivencia Fue tan terrible El ambiente En el hogar Que dice La palabra de Dios Que el Señor Le dijo a Abraham Échala a ella Y echa al hijo de ella Porque no puede heredar El hijo de la esclava Con el hijo de la libre Y estoy hablando De Agar Y De Ismael El padre De todas las naciones Árabes Que cuando la Biblia Habla de él Porque Abraham Lógicamente lo amaba Porque era su hijo De momento Era el único que tenía La palabra Siempre hay tierras fértiles El Señor dice No vayas a Egipto Quédate aquí Y uno dice ¿Dónde le dijo El Señor a Isaac? Quédate aquí Y no te muevas En un lugar Llamado Be'er Sheba La palabra Be'er En hebreo Es pozo Sheba Es el número Siete Seven Be'er Sheba La ciudad De los siete pozos Algunos de ellos Los había abierto Su padre Abraham Entonces dijo Bueno pues oraremos Para que Salga agua De los pozos Y vamos a ver Que pasa Los filisteos Venían Y le echaban Tierra y piedra A los pozos Y se lo cegaban Y entonces Él seguía A otro lugar Y abría un pozo Encontraba agua Y los filisteos Venían Y se lo cerraban Y entonces Seguía 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 Hasta que dice Que llegó A un lugar Llamado Rehobot Que son lugares amplios Y entonces dice Que ese año En pleno desierto Con muy poca agua Sin recursos Humanamente hablando Dice que sembró Y cosechó A ciento por uno Y uno dice Dios mío No es el lugar Es la actitud De mi corazón Lo que marca la diferencia No es América No es Europa No es África No es aquí Ni allá Es mi fe en Dios Lo que marca la diferencia Porque puedes estar En un lugar De prosperidad Y de bendición Y de trabajo Pero está la bendición De Dios Sobre tu corazón Porque el lugar Es lo menos importante Hermano Créame El lugar Es lo de menos Lo importante Es tu corazón Y tu fe en el Señor El Rey Salomón El sabio Salomón Llegó a escribir Un día Un proverbio Dijo Es mejor Un bocado Seco y en paz Pero con la bendición De Dios Que casa llena De provisión Donde no está La bendición Del Señor Sé lo que es Dormir muchos días Muchas veces En gasolinera Dentro de mi coche Porque no tenía Ni para pagar Una habitación De un hotel O de un hospital Sé lo que es Viajar En barco Y llevarme Un trocito De pan Mientras los demás Iban al comedor A comer Yo no podía ir Porque no tenía Dinero Para comprar La comida En el barco Sé lo que es Sentarme a la mesa Sin comida Con los platos vacíos Y orar Señor Gracias por estos alimentos Que tú me has provisto Para hoy Y hemos aprendido Algo En todos estos años Y es que Cuando uno pone Su confianza En el Señor No importa La cantidad Lo que importa Es que te agarres Al Señor Y seas capaz De creerle a Dios Y ese día Cuando en un pueblecito De España Llamado Medina de Pomar Provincia de Burgos Nos sentamos Elena y yo Porque en aquellos tiempos Nuestras hijas No habían nacido Oramos con los platos Vacíos Y le dimos gracias Al Señor Por los alimentos Al ratito Mientras conversábamos Alguien tocó A la puerta De nuestra casa Y nos trajo un dinero Sin saber ella nada Porque venía De otro lugar Con una cantidad De dinero Que nos sirvió Para comprar comida Ese día Y como dijo El apóstol Pablo Y yo Para la gloria de Dios También lo puedo decir Sé vivir humildemente Y sé tener abundancia En todo y por todo He sido enseñado Y entrenado Por el Señor Tanto para tener abundancia Como para padecer Necesidad Porque todo Lo puedo En Cristo Que me fortalece Y eso es lo que El Señor Quiere enseñarnos A nosotros En el siglo XXI Hay tiempos De abundancia Cuidado Porque echa más A perder La abundancia Que la escasez Es mucho más fácil Recurrir a Dios En momentos de escasez Que acordarte de Dios En momentos de prosperidad Es más peligrosa La abundancia Que la escasez Porque Salomón También dijo Si me das mucho Si me sobra mucho Puede ser Que me termine Olvidando de ti Pero si me das Poco 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 Puede ser Que termine Robando Y pecando Contra ti Por lo tanto Señor Manténme De lo necesario Para que no Peque contra ti Ni en la abundancia Ni en la escasez Esa es una lección Es que cuando Dios Te prospere Que espero que te Prospera por mil Y cuando el Señor Te dé abundancia Que seas un buen Administrador Y no tengas Mentalidad de dueño Sino que seas Un administrador Fiel De los recursos Que el Señor Por su misericordia Ha puesto En tus manos ¿Cuántos dicen amén? Yo quiero terminar En esta noche Leyendo los últimos Versículos De este precioso Capítulo Que podríamos estar Horas y horas Hablando de Hay una mujer Mencionada En el versículo 31 Que no era judía Era cananea Su nombre es Raab El verso 31 Dice Por la fe Otra vez Por la fe Raab La ramera No pereció Juntamente Con los desobedientes Habiendo recibido A los espías En paz Esta mujer Es muy interesante Su historia Porque la Biblia Nos habla de que Era Una mujer Que había ejercido Durante tiempo La prostitución En la ciudad de Jericó Donde ella vivía Ella era una cananea Pero un día Recibe en su casa La visita De dos hombres Extranjeros Dos israelitas Que van a su casa El mejor lugar Para pasar desapercibidos Y ella reconoce Que son hebreos Y les dice Algo tremendo A veces lo leemos Y no somos conscientes De la profundidad De aquella conversación Durante la noche De Raab Con estos dos hombres Les dice Hemos oído Lo que vuestro Dios Ha hecho por vosotros Cuando os sacó De Egipto Lo hemos oído Sabemos que Dios Os abrió las aguas Del mar rojo Para que pasareis Por tierra seca Y sabemos Y sabemos que Dios Os va a entregar Esta tierra Ese es el motivo Por el cual está cerrada Bien cerrada Jericó Fíjate Como hacía 40 años Que los estaban esperando Estaban con más temor Los habitantes de Jericó Que el pueblo de Israel Quejándose Y lamentándose Contra el Señor Es decir Hace 40 años Podían haber entrado A Canaán Pero por desobediencia Y por rebeldía Perdisteis la oportunidad Histórica De vuestra vida Y moristeis En el desierto Cuando hace 40 años Esta gente Estaba temblando De miedo Porque sabían Que nuestro Dios Es el Dios Vivo y verdadero Que lástima ¿Verdad? Que lástima Cuando el inconverso Te tiene que recordar Que eres cristiano Que lástima Cuando el inconverso Te da lecciones De buen padre En vez de tú Dárselas a él ¿Verdad? Yo solamente Os pido Decía Raab Que tengáis misericordia De mi vida Y de mi familia Y estos hombres Hicieron un pacto Con ella Y le dijeron Si tú no Nos delatas Si tú no le vas Con el cuento Con el chisne Al rey Diciéndoles Diciéndole a él Que hemos estado En tu casa Te salvaremos la vida Pero Tienes que estar Dentro De tu casa Cuando entremos A conquistar La tierra De Jericó La ciudad de Jericó Y tienes que amarrar Este cordón Rojo ¿Verdad? En la ventana De tu casa Para que al entrar En la ciudad Los soldados Cuando vean Esa tela Colgando en tu ventana Sepan que ahí No tienen que entrar A matar a nadie Si cumples Con estas dos condiciones Te salvaremos Tu vida A ti Y a toda tu familia Ahora tú imagínate Raab Viendo Casa por casa Convenciendo a su padre A su madre A su prima A su cuñado A su sobrino Dándoles testimonio ¿Verdad? Vengan a mi casa Pero ¿Cómo vamos a ir a esto? Vengas a mi casa Que hay salvación La verdad que La fe de Raab Fue tremenda Y dice la Biblia Algo interesantísimo Sobre su casa No sé si se acuerdan La ciudad de Jericó Era como Dos círculos Concéntricos Uno dentro del otro Había una muralla exterior Y otra muralla interior Y entre muro Y muro Dice la Biblia Que Raab Había construido su casa Vivía entre un muro Y otro Quédense con ese detalle Cuando llega el día De la invasión De la conquista de Jericó La Biblia dice Que las murallas de Jericó Se derrumbaron Y cuando arqueólogos Descubrieron Las antiguas murallas de Jericó Llegaron a una conclusión Muy interesante Se dieron cuenta Por la posición De las piedras Que las murallas No habían caído De una forma Normal No habían caído De adentro Hacia afuera O de afuera Hacia adentro Se habían derrumbado Los muros Sino que cayeron Exactamente igual Que aquella imagen Que tenemos en nuestra mente Del día De las torres gemelas Cuando se desmoronaron Sobre sí mismas Porque fue una obra De Dios De arriba Abajo Se desmoronaron Aquellas piedras Pero la casa de Raab Que estaba entre El muro de afuera Y el muro de adentro No se cayó Se cayó Todo a su alrededor Pero su casa Permaneció Y ahí se cumple La promesa Que dice Caerán a tu lado Mil Y diez mil A tu diestra Mas a ti Lo llegará Por cuanto has puesto Tu confianza En el Señor Fuertes aplausos A nuestro Dios Eso es lo que hace Dios Te protege Te cuida De noche y de día Y verás Por todas partes Tragedia Pero verás Como Dios Te cuida Y te bendice Y tú dices Dios mío Que tremendo Como tú eres Y resulta Que esta mujer Cananea Que repito No era del pueblo Israel Estaba bajo Aquella maldición Que había lanzado Can ¿Se acuerdan? En Noé Cuando dijo Maldito sea Canaán ¿Se acuerdan? Cuando lo vieron desnudo Y él maldijo a alguien Que ni siquiera Asistía en aquel momento Sus tres hijos Sen, Can y Jafé Y maldice al nieto Al hijo de Can A los cananeos ¿Y cómo se llamaba La tierra donde vivía Raab en aquel tiempo? Canaán Los cananeos La tierra donde vivía Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.